Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafeterio. A esta hora la comunicadora social y periodista Andrea García Aristizábal. Ahora con su emprendimiento en trajes de baño, Sananza Swingwear by Andrea García. Así es. Así es, Álvaro. Buenos días para todos. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. A qué buena, al doctor Germán, a todos los oyentes. Muchísimas gracias. La veíamos llegar aquí al estudio en otras oportunidades, pero tras bambalinas, ¿no? No así, de frente en la entrevista. Así es. Pues en medio siempre he estado en frente, sí, pero ahora últimamente con el tema del sector público siempre he estado detrás de pantallas de bambalinas, así como tú lo dices, pero en otras ocasiones sí estaba frente a las pantallas. Gracias. Bueno, y esta información va a ser muy importante para todas las damas, de todas las edades, para las niñas, las adolescentes, para todas, ¿no? Así es. Así que porque vamos a hablar de cosas bonitas para mujeres con el emprendimiento que ella tiene y vamos a dar un regalito, que por aquí lo tenemos también en cualquier momento, doctor Germán, para la primera persona, mujer que nos esté llamando, o un hombre que llame y se lo regale a la mujer también. También, puede ser la mamá, la hermana, amiga, cualquier mujer. Sí, exactamente. Es precisamente el emprendimiento en trajes de baño que se llama Sananza Swimwear by Andrea García. Andrea, le doy los muy buenos días. Nos encanta invitar acá a todos los emprendedores, a las emprendedoras. Usted es una de ellas, pero si usted es comunicadora social, como lo decíamos, ahora viene de estar vinculada con algunos medios de comunicación, con algunas empresas asesorándolas en esa hora y ha entrado a este mundo del emprendimiento. Háblenos un poquito de ese emprendimiento, cómo nació y cómo le está yendo. Bueno, Germán, buenos días. Para ti, en el emprendimiento, pues, Sananza apenas lleva tres, dos semanas, 15 días, y nos ha ido muy bien. La acogida es impresionante, la marca a todo el mundo le ha gustado, y es porque tiene valores agregados, y es calidad, el precio y la exclusividad. Entonces, ha sido una marca que la gente le gusta. También hemos trabajado mucho en redes sociales. Yo vengo desde hace muchísimos años con el tema de redes, entonces no es como algo nuevo y por qué la marca está creciendo tan rápido, sino porque, en realidad, yo he venido trabajando desde hace cuatro o cinco años atrás con todo esto. ¿Cómo crece Sananza? Hace unos meses, ponle más o menos en mayo, Sananza, por idea de moda, me dice, ¿por qué no saca una marca de trajes de baño? Porque, pues, a mí me gusta el modelaje, pues, tengo muchísimas ideas para crear, para diseñar, siempre me ha gustado eso. Entonces, dije, pues, hagámosle. Y eso es, por eso, pues, tengo Sananza hoy en día. Y nada, pues... Sananza diseña y fabrica vestidos de baño solamente para mujeres, ¿qué línea hay para los hombres o solamente es femenina? Bueno, por ahora tenemos solamente mujeres, esa es la línea. Los hombres, de pronto más adelante, pero estoy súper enfocada en las mujeres, no en las niñas. Bueno, hay cantidad de emprendimientos, hay muchas empresas, no pocas, hay bastantes que se dedican a fabricar y a diseñar vestidos de baño para mujeres. Usted acaba de decir que hay una, digamos, un agregado frente a ese mercado que existe, en diseño, en calidad, pero también en exclusividad, que usted, las mujeres que son bien mimadas, sí les gusta, digamos, tener un traje de baño que no lo tenga ninguna otra mujer. Ustedes garantizan eso. Así es, por ejemplo, en esta primera colección sacamos seis diseños y de cada diseño tenemos dos colores por diseño, es decir, doce unidades y por cada diseño solamente a veces tenemos una talla o máximo tres tallas. Como dicen, no uniforman a todas las personas. Para nada, para nada, y también el valor agregado es que cuando tú tienes exclusividad, pues el valor sube un poquito más, pues en sananza, no es así, en sananza el precio está igual o más económico que en el mercado, y hablo de emprendimientos, no de marcas nacionales o internacionales, sino de pequeñas empresas. ¿Cómo una mujer compara un vestido de baño? Es decir, va y visita tres almacenes donde puede comprar su vestido de baño. Ustedes, normalmente las mujeres, ¿en qué se fijan cuando van a comprar ese vestido de baño? Bueno, aquí muy bueno porque, pues, yo soy clienta de trajes de baño, y eso es algo súper importante cuando uno va a sacar algo y es conocer el mercado. Yo conozco el mercado muy bien y cada vez que quiero algo, no es de comparar, es voy a dos tiendas que me gustan y reviso más o menos qué trajes de baño están y qué costo también, y la tela, la tela es tan importante. Hay personas que pronto no se fijan en eso, pero una cosa es verlo aquí y otra cosa es ya... Pues tan importante es la tela, como que puede durarle dos puestas, tres puestas, como le puede durar 10 o 20 o muchas más. Así es, además por el agua, por el cloro, depende... El calor, todo eso. El calor, la sal del mar. ¿Y sabes qué es bueno? Corregir algo, ahora dijimos para niñas, niñas, mujeres, adolescentes, sino únicamente para... Es decir, línea femenina para todas las edades. No, para mujeres, adolescentes a partir de 15 años. Esa es la corrección, no para niñas. No para niñas, porque niñas hablamos de 7, 8 años y en este momento no tenemos para niños. Pero la proyección, supongo. Sí, sí me gustaría, pero como te digo, estoy súper enfocada en las mujeres a partir de 15 años. Hablemos de los colores de logo. Bueno. ¿Y el por qué de esos colores? Esa pregunta me encanta porque sananza significa los tres nombres de las personas que más quiero, que es Sandra, mi mamá, Andrea, mi nombre y Santiago, que es mi sobrino. El eslogan es libertad infinita. Libertad infinita, porque eso es lo que quise mostrar y también porque el mar es infinito, el cielo es infinito y quiero que la mujer se sienta así, libre. Por eso, libertad infinita. Los colores, el azul es del mar. El naranja es por el cangrejito que tengo. El cangrejo, pues, es un animal del mar y además que representa mi signo. Entonces, todo va súper enfocado y todo tiene como una intención. El nombre, el eslogan y el cangrejito. Sananza, pues, tiene que, dice, a ver, un vestido de baño hay que diseñarlo, hay que fabricarlo. Las bolsas sí que juegan un papel importante porque es la presentación. Cuando hablamos de placas, ¿hablamos de qué? Las placas es lo que tiene, pues. El nombrecito de la marca. Viene en plaquita. En plaquita, exactamente. No se oxida, no se va a colocar negra. Es un muy buen material. Y hablando de la bolsa, es muy chévere porque, la verdad, cuando comencé, dije, no voy a poder sacar una bolsa como bonita porque las bolsas son más caras y no me parecía como justo subirle, no sé, 3 mil, 5 mil pesos a un traje de baño solamente por una bolsa. Hay personas que lo valoran, como tú dices. Hay otras personas que, la verdad, no les afecta como la bolsa. Pero, gracias a Dios, y aquí hay un punto súper importante para recalcar, y es que estas bolsas las conseguí en Expo Camello, que también son ferias de emprendedores. Ellos, precisamente, no estaban en Expo Camello, pero con otra persona, otro puente, llegué a este emprendimiento, que, por cierto, queda aquí en Dos Quebradas. Son unas personas súper jóvenes y sacan estas bolsas a súper buena calidad de material. Es sananza apoyando a otros emprendimientos. Exactamente. ¿Quién confecciona? ¿Quién diseña y quién confecciona y quién fabrica? Ok, súper bonito eso porque todas somos mujeres. Encontré un taller de solamente mujeres, señoras cristianas. Una de ellas estudió alta costura. Allá la fabrican, confeccionan. Exactamente. ¿Pero quién diseña? Nosotros. ¿Usted es la diseñadora? ¿Quiénes somos nosotros? Yo diseño. ¿Usted es la diseñadora? Yo diseño con la dueña de allá, sí. Usted se sienta con la dueña de la fábrica de confeccionan. Entonces, usted diseña y ella confecciona. Y ellas confeccionan todo. Y la fabrican. Y fabrican. Las bolsas las compra allí. ¿Y las plaquitas dónde las manda a hacer? Las placas es con otro emprendimiento que encontré por Google. Un día necesitaba como placa. Siempre encontraba como en Medellín y Bogotá, que siempre son los más fuertes en esto. Y aquí en Pereira encontré un emprendimiento. Él también vivía aquí en Dos Quebradas. Y la verdad, ha sido súper responsable. Y muy buena, y muy buen material. Hablemos de los precios. Un vestido de baño, a lo bien que la mujer diga, me siento divina con este vestido de baño. Un vestido de baño tiene mucho que ver con el cuerpo de la mujer. Y dice, hombre, yo quiero un vestido de baño de una sola pieza, de dos piezas. Realmente, y con esa exclusividad que usted nos comentaba, ¿cuánto le puede valer un vestido de baño en Sananza a una de las mujeres que nos esté viendo y escuchando en este momento en todo el eje cafetero que la están viendo por el canal de Claro y que la están escuchando y que la están siguiendo por nuestras redes? Bueno, Germán, aquí es súper chévere porque nosotros tenemos seis diseños y los seis diseños están hechos para todas las mujeres. Y lo que tú dices, el vestido de baño es como la prenda que más expone a la mujer en el cuerpo porque se nos nota pronto un gordito, una estría y tantas cosas. Entonces sacamos trajes de baño, enterizos y de dos piezas. Los precios súper económicos oscilan desde 60 a 95 mil pesos. Entre 60 y 95 mil, ¿cuál es más costoso? Sí, el más costoso. Andrea, en el mercado, ¿hasta cuánto puede llegar a valer un vestido de baño en uno de los almacenes o marcas internacionales, vestidos de baño de marcas reconocidas a nivel internacional? Ok, más o menos, marcas nacionales que estén a nivel internacional, un traje de baño puede costar 400 mil pesos, 300 mil pesos. El más económico son 200, 250. Y con ustedes valen 90 mil pesos, exclusividad y de buena calidad. Así es, y la idea es mantener, mantener el precio, mantener siempre las telas. Lo otro es que trabajamos con telas nacionales, telas muy buenas. Entonces la idea es mantener eso, mantener la exclusividad, el precio, muy buenos colores, muy bonitos a lo que está hoy en día. Entregamos el premio. Álvaro quiere entregar ya el premio. ¿Qué talla es el trapo? Andrea, y le quiero agradecer esto. Álvaro, ¿qué le dijo? Sí, pero usted me dijo que le dijeran. Sí, es que nosotros siempre que invitamos a los emprendedores y emprendedoras... Ah, sí, sí. Se me hizo calma. Él siempre, siempre... No, mentiras, él no me dijo que le dijera a usted, pero sí a todos. No, mentiras, nosotros siempre le pedimos a los emprendedores y emprendedoras que le entreguen un obsequio a nuestra audiencia. Y en este momento usted trajo, háblenos del obsequio que le vamos a entregar a alguna mujer que nos llame ahorita y que nos diga, nos debe decir el nombre de la marca de su empresa, de su emprendimiento. Ok, bueno, no es... Ese vestido de baño como es de una pieza... Pero, bueno, repetirlo porque sé para que se lo aprendan, ¿cierto? Para que lo ganen. Sananza. Ah, bueno. ¿Por qué decirlo? Bueno, estos son dos piezas. Dos piezas y este es un vestido de baño combinado que viene en tres colores. Y es talla M. Talla M. Talla M. M. Bueno, y si la señora que se lo gane, una talla mayor, ¿se le puede cambiar? No, manejamos en este momento solamente talla S y M. S y M, que es como una talla muy estándar. O sea, lo pueden cambiar a ese también si quieren. Ah, pero si se lo gana una señora de mayor talla, ¿se lo puede regalar a la hija? Se lo echa. Bueno, lo importante es que lo reciba el premio. Eso. Que reciba el premio. Y puede ser un caballero que se lo quiera regalar. También. Por ejemplo, yo tengo... ¿Puede llamar también y regalárselo? No, pues imagínense. Ahí está. Ah, y ya se acabó el mes de amor y amistad, pero el amor y amistad es todo el día del año. Eso es todos los días. Sí, sí, sí. No, pero ahí tiene ya el regalo de diciembre. Pues ya sabes que no fue el doctor S y M. No, muy bien, me encanta, me encanta que conozcas la marca. Bueno, 3-42-10-50 el número, 3-42-10-50. La primera persona que nos llame se gana este vestido de baño. ¿Quién se va de cuánto, Andrea? Este lo tenemos en 75. 75 mil pesos. Ahí está la llamada, se lo ganaron. Vamos a ver quién es. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos ese gustazo a esta hora de la mañana? Con Milena. Milena, discúlpeme la pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo 42. 40. ¿Y qué talla es en vestido de baño? M. M. Ahí está. M. Ahí está. No, es que no lo puedo creer, es que me haya entrado la llamada. Milena, ¿cómo es el nombre de la marca, del emprendimiento de Andrea García? Sananta. Por la mamá, por ella y por el sobrino. Ah, ya sabía de eso. Venga, ¿usted es familiar de Andrea o es que me parece que no? No. ¿Dónde vive, Milena? Acá en Pereira, por la Circunvalar. En la Pereira, por la Circunvalar. Ajá. Bueno, a ver, ¿qué le quiere decir, Andrea? A ver, felicite a Andrea por su emprendimiento. Usted va a ser ya una usuaria de aquí en adelante, porque supongo hoy se gana este vestido de baño, pero le va a seguir comprando, le va a seguir recomendando a sus amigas. Qué bonito sería, por ejemplo, Milena, que cuando te lo estrenes, te hagas una muy buena foto y se la envíe a Andrea, ahora le vamos a dar el contacto de ella. Ella nos va a hablar de nuestras redes, que la sigas en nuestras redes, que le comparta a sus amigas, ¿le parece? Claro, claro que sí. No, pues yo le quiero decir a Andrea que la felicito, porque ser emprendedor es difícil iniciar, permanecer, entonces la felicito mucho. Me encantó cómo se expresó ahí en la entrevista, por eso le puse tanto cuidado. Pues es que imagínese cómo no se va a expresar bien si es comunicadora social de profesión. Una mujer que siempre ha estado también frente a las cámaras. Milena, que tenga un bendecido día, felicitaciones, felicitaciones. A ver, el regalo lo puede reclamar aquí o que vaya directamente, ¿ustedes están dónde, en su casa, de dónde? Por ahora no tenemos ciencias físicas, por internet, y aquí en Pereira, Dos Quebradas, Cerritos, domicilio. Dani o Alejo, tómenle los datos, por favor. ¿Yo se lo puedo entregar personalmente? Oiga, se lo van a entregar personalmente, qué bueno, y que se hagan amigas, qué maravilla eso. Sí, entonces, ¿qué dejen los daticos? Déjenos los datos que Andrea la va a llamar ahora y se ponen de acuerdo para que se lo entregue personalmente. Sí, ok, Milena, que tengamos el día. Andrea, y entonces, los que quieran comprar por internet, ¿cómo hacen? Sí, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales? Aparecemos sananza.swinware, tanto en Instagram como... Ese es sananza con S. Con S, las dos con S. Sananza. Sananza. Sandra. Andrea y Santiago. Andrea y Santiago. Imagínense, después le va a cambiar el nombre ahí cuando le agregue el nombre del marido. Es bueno que le traiga la segunda parte para la gente también. Sananza. La versión 2, ¿cómo? Sananza.swinware by Andrea García. By la larga y griega. Y está pensando, Andrea, ¿estás pensando en exportar también, enviarle también a otros? Lo más... Por internet a veces piden de otros países. Sí. Por ahora quiero, me gustaría más adelante decir, abrir un local, tener algo físico, porque es muy importante más para temas de trajes de baño, que a la gente le gusta mucho medírselo. Y ya en una semana, pues, tengo un evento en Expo Futuro, que me invitaron. Qué maravilla. Vamos a estar allá. Ahí va creciendo. Así es. Vamos a estar el martes. Yo creo que va a ser público. Todavía no lo sé. Pero en caso tal, pues, a ver que es en Expo Futuro el martes 4 de la tarde. Sananza. En diciembre vuelve y nos acompaña, vuelve y la invito y a vernos cuenta cómo va esta temporada de sembrino. Me encanta. Me encanta, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias siempre. Sananza. S-W-I-M-W-E-A-R. Para que lo tengan en cuenta. Exacto. Ve de larga y la Y de yuca, Y. Y Andrea García. Y Andrea García. Y el teléfono. Sí, siempre sale como Sananza. Es súper fácil. Al poner Sananza, sale el resto. Sale el resto. Y un teléfono para información, que la llamen, un WhatsApp. ¿Lo quiere dar o no? ¿Por qué le da risa? Bueno, no, es que todo lo hago como por... ¿Pero a qué número la pueden llamar? Pues si quiere dar el número, ¿no? Bueno, sí. O de cualquiera o de... Puedo dar este, 310-436-6231. Repitámoslo, por favor. 310-436-6231. Sí, porque alguien de pronto no cogió bien el nombre. Exacto, ¿no? Súper bien. 310-436-6231. Exacto. Facilito. Así, muy fácil. Andrea, muy bueno haber tenido acá en el informativo. Qué bueno que le vaya bonito. Le deseo el mejor de los éxitos, porque usted es una colega nuestra y creo que le puede ir muy bien, porque la tiene clara. Y creo que tiene un producto que a las mujeres les gusta y les va a gustar mucho. Claro. Amén, Germán. En serio, por los buenos deseos. Gracias por invitarme. A Álvaro también, a toda la audiencia, a todas las personas que están ahí escuchando, muchísimas gracias. Y los esperamos en nuestras redes sociales, como Sananza. Ya son las 8 de la mañana, 4 minutos. Escuchen qué buena 92.9 FM, la mañana.